Junio 19. Velar contra los afanes. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6.25. Lectura adicional recomendada Filipenses 4.6-20. Cristo reprende el exceso de ansiedad que sienten las personas por tener suficiente alimento y vestido. Pero también ofrece un antídoto para remediar ese mal. Cuando censura la ansiedad, no pretende que renuncien a todas las preocupaciones, puesto que sabemos que se tienen por naturaleza. Sin embargo, se condenan la preocupación excesiva por dos motivos. O porque las personas pueden angustiarse al sentir más ansiedad de la adecuada o de la que exige su llamamiento. O porque se echan encima mayor carga de las que deben. Confían tanto en sus propios esfuerzos que dejan de encomendarse a Dios para que provea. A fin de velar contra semejante exceso en los afanes, debemos recordar la promesa de que, si bien los creyentes se levantan de madrugada y van tarde a reposar y comen pan de dolores, también obtendrán descanso y sueño gracias a la bondad de Dios. Salmo 127.2 Salmo 127.3 Salmo 127.3 Nos dice La desconfianza Junio 127.3 Junio 127.3 La gracia Nos gusta La desconfianza 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 La desconfianza